Los patios productivos, eso genera trabajo. Bueno, creatividad es lo que quiero decir. Esto que está aquí es un buen trabajo que voy a verlo más tarde, lo recomiendo. Está encartado en el Correo Lorinoco. Bueno, todos los domingos sale encartado, artillería. Ustedes saben que esta es una frase de Bolívar, que dijo, la imprenta es la artillería del pensamiento. Artillería del pensamiento. Bueno, hacen un estudio aquí del Chávez Candanga. Ahora, esta red social es un escenario más para la batalla de las ideas. Hugo Chávez y su pueblo a la distancia de un tuit. Y leo aquí, la cuenta Chávez Candanga, suma más de 10.000 seguidores y seguidoras cada día. Ya llegó a 340.000, ¿no fue? ¿Quién sabe? Por ahí buscan ahí. Actualizado. La incursión del jefe de Estado en la Twitter política ha generado una verdadera revolución. Porque el mandatario nacional promete inmediata respuesta a las solicitudes que le son formuladas. Vamos a tratar, vamos a responder de inmediato y después buscar soluciones, etc. Bueno, pero más allá de eso, miren, en verdad, esta mañana yo venía hablando en el helicóptero con Diosdado, con Tare, con la ministra Isi, evaluando este fenómeno. Porque no podemos limitarnos a que le responda yo a uno por uno, y sí, cómo no, yo le respondo al que... Y ellos, ¿no?, me ayudan a responder y a buscar soluciones a problemas algunos son muy urgentes. Un muchacho enfermo, ¿verdad?, un accidente, porque por aquí esto es instantáneo. Nos ha llegado mensaje incluso de gente que tuvo un accidente, un choque, y es una fractura, mire, hay que mandar un helicóptero o algo. Es como una guerra, mire, en tiempo real, compadre. Bueno, estaba hundiéndose la plataforma a Vampir, y yo por aquí escribiendo y recibiendo mensajes. Y se hunde, se hunde, y si desapareció, se la tragó el mar. Afortunadamente, gracias a Dios, no hubo ni una persona desaparecida, ni nada que lamentar. Más allá de que se perdió la plataforma, pues, se hundió, pero todo eso se reparará. Ahora, entonces, es una revolución que hay que pensar, hay que pensar cómo agrupar, cuáles son los mensajes, por ejemplo, solicitando vivienda. Cuáles son los mensajes, por ejemplo, con gente que es profesional y, bueno, pide un trabajo, solicita, o se ofrece, pues, para ayudar. En fin, luego orientar a la población, recibir quejas, información de inteligencia. Y usted sabe que es muy fácil. No hace falta tener, ¿cómo se llama un aparato de estos? Un BlackBerry. No, no hace falta. Usted se puede meter en un infocentro aquí en el Tinaco, y se mete, y me manda un mensaje. Así que yo los invito, pues. Y, bueno, y es un nuevo trabajo que tengo, además de todo el que ya tenía, tengo un nuevo trabajo, pero me gusta. Porque recibo información y puedo responder, y me ayuda el equipo a dar soluciones. Y, bueno, y sobre todo a interactuar, conversar, qué tal, cómo estás, buenos días. Informar cosas, recibir informes, es muy importante. Y, bueno, y sobre todo a la pregunta, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal?